¿Qué es la concepción municipal de desarrollo local o territorial? No tenemos nada que ver con el vecinalismo. Planteaba ya Néstor, presidente, que le teníamos que sumar a la gestión local, para no quedarnos convertidos en gerentes, simple gerente, que le teníamos que sumar discusión ideológica, debate y reflexión. Y de eso se trata y hace pocos días también tuvimos el gran momento de compartir ahí en la calle Bolívar la inauguración de la casa Néstor Kirchner, donde de alguna otra experiencia de la FAM, de la Federación Argentina del Municipio, empezaba a tener un correlato o una traducción también desde el ámbito ideológico y político y por eso surge el Frente Nacional Peronista, del cual orgullosamente nos sentimos parte y seguramente todos los compañeros aquí presentes vamos a adherir a esta política que tenga que ver con el municipio, tenga que ver también con la otra entidad territorial, con otra jurisdicción territorial que es la provincia de Buenos Aires, también con su fuerte identidad, pero fundamentalmente con el proyecto nacional y popular que está en inmejorables manos, como es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en una casa de estudio, un centro académico que hoy tiene un rector que es un gran compañero, que es una excelente persona, pero fundamentalmente es un gran militante de la causa nacional y popular y que nos acompaña en esto de ligar la universidad al pueblo, a la comunidad local y esto de rechazar todo aquello que no sea universidad y pueblo y pueblo y universidad desde hace muchísimos años y creo y deseamos que durante bastante tiempo siga rigiendo los destinos de la Universidad Nacional de Luján. Esta universidad que supo tener un rector que no fue elegido por las bases, sino que tuvo el privilegio de haber sido designado también por quien fuera ministro de Educación, Tayana, ministro del compañero Cámpora y el compañero Miñones fue el rector organizador, interrector o organizador de esta casa de estudios. Pero es la única referencia que nosotros tenemos en la historia ligada de modo cercano al peronismo. Hoy nos sentimos orgullosos los lujanenses por el hecho de que permita que el querido Negro Canzanero sea el rector de la Universidad de Luján.